ahora sí muchachos, haz su señal, haz su señal nuevamente vamos a darle ese fuerte, ese fuerte aplauso y ahora sí, a la cuenta de tres, uno gracias 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 a mí me puso la piel chinita ese aplauso, ese aplauso y ese grito vamos y caballeros, hay que reconocer también darle un aplauso a Melissa, yo no lo puedo creer eh 40 minutos para aprenderse este baile sorpresa, fuerte el aplauso nuevamente los despedimos con este aplauso